El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que creó una comisión especial para investigar el ciberataque que habría causado el apagón masivo que desde el pasado jueves afecta al país sudamericano. Desde el espacio, un satélite de la NASA fue testigo del apagón masivo que se registró en Venezuela el 7 de marzo. La falla en la red eléctrica dejó a buena parte del país sin energía. Vamos ahora.